Es la principal causa de muerte en jóvenes que debutan con diabetes de tipo 1 y normalmente la muerte está dada por complicaciones relacionadas a una enfermedad crítica. Por otro lado, el estado hiperglicémico hiperosmolar es descrito más frecuente en diabetes, más común en ancianos, que en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, la totalidad está dada. Y además de esto, pueden coexistir en un paciente con diabetes. Un paciente puede tener las dos condiciones al mismo tiempo. El eje central de cómo se desencadena estas complicaciones está dada por las hormonas contrarreguladoras y esto es lo que quiero que vamos llevando durante toda la charla. Hay un déficit de insulina y hay una condición que puede generar estrés en el paciente y esto lleva a la generación de hormonas contrarreguladoras, catecolaminas, cortisol, glucagón y hormona de crecimiento, que a través de diversos mecanismos fisiopatológicos llevan a hiperglicemia. La hiperglicemia va a ser la culpable de... En los pacientes que tienen déficit absoluto de insulina, como aquellos normalmente con diabetes de tipo 1, el déficit de insulina va a llevar a una generación de energía a partir de otras fuentes, como son los ácidos grasos. En el hígado se va a generar lipólisis y se van a generar algunos cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona, que son fuente de energía para el cerebro, el cual no está recibiendo, a pesar de esta hiperglicemia, por déficit absoluto de insulina, no está recibiendo energía, entonces debe recibirla a través de otras fuentes. Estos ácidos generan disminución de la reserva o agotamiento del bicarbonato y finalmente van a llevar a cetoacidosis. Por otro lado, en los pacientes que tienen estado hiperglicémico hiperosmolar o aquellos que no tienen déficit absoluto, sino que el déficit de insulina es relativo, ellos no van a tener... Va a haber ausencia de cetogénesis porque si bien, la insulina está relativa, había insulina, le habla al hígado y le dice que no tiene que generar esto. Pero sí... Ellos pacientes... O porque están enfermos por otra condición, sus mecanismos de la sed no los pueden compensar con beber agua y eso los lleva a deshidratación severa e hiperosmolaridad. Además de esto, se ha evaluado a través de estudios que muestran que los pacientes que tienen crisis hiperglicémica hay elevación de las citoquinas proinflamatorias que llevan a un estado procoagulante. Estas crisis son emergencias y debemos entender que las emergencias médicas se tratan con el ABCD. Entonces, en estos pacientes, primero, aérea y durante todo el movimiento, esos pacientes deben estar sin vía oral. Nada vía oral... ...visualmente es... ...desencadenante de esta enfermedad. Se deben obtener buenos accesos venosos para administrar una gran cantidad de líquidos que vamos a... ...evaluamos el déficit neurológico que es común en cetoacidosis severa y sobre todo en hiperosmolar. Y, por último, exponemos al paciente y evaluamos que no tenga infecciones en la... ...protectas trombóticas. El primer paso es diagnosticar, luego reanimar y corregir, administrar insulina, glucosa con insulina y la resolución con insulina subcutáneas. Normalmente reconocemos las crisis hiperglicémicas cuando vemos que una glucometría está elevada, 300, 400 o no salen high. Pero es inusual tener una crisis hiperglicémica sin síntomas. Entonces, a nuestros pacientes debemos preguntarles sobre todo por las polis, poliburia, polidipsia, pérdida de peso. El dolor abdominal que es un síntoma frecuente entre 40 y 75% de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética tienen dolor abdominal. El dolor abdominal se correlaciona con el grado de acidemia. Mientras más bajo el pH, mientras más bajo el bicarbonato, más dolor abdominal. Los pacientes suelen tener estos síntomas aunque suelen pasar desapercibidos. Si no los interrogamos activamente, probablemente el paciente nos diga que está asintomático. Pero un paciente verdaderamente asintomático probablemente no tenga crisis hiperglicémica. Va a pasar que tenemos algunos pacientes con alteración del sensorio y no nos... Pero siempre es importante interrogar acerca de los síntomas que han aparecido. ...y cada síntoma suelen aparecer más o menos... ...dos... ...exam... ...dos... Les pedimos excusas un momento, vamos a coordinar algo porque la transmisión se está escuchando muy entrecortado. En un momentico reiniciamos. Gracias. 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 Sospechamos. Sospechamos. Este es el anión gap. Recordemos la fórmula del sodio, los positivos menos los negativos, la suma de los negativos. En el estado hiperosmolar la brecha aniónica es normal. No tenemos una diferencia mayor de lo que normalmente ocurre que debe ser 10 o menos, pero en la cetoacidosis diabética los cuerpos cetónicos que tienen una carga aniónica van a hacer que los negativos sean mayores. Entonces la brecha aniónica va a ser mayor de lo que normalmente vamos a encontrar, mayor de 10. Entonces, ¿por qué? Porque estos están metidos aquí, son unos negativos que no estamos metiendo en la fórmula, pero que nos van a dar una carga negativa y van a aparecer en la brecha aniónica. Con síntomas, glucosa elevada y los exámenes que pedimos, vamos a llegar al diagnóstico de cetoacidosis, estado hiperglicémico hiperosmolar o una crisis mixta. En aquellos pacientes que tienen una glucosa elevada y no tienen síntomas, probablemente tengamos una diabetes no controlada o cuando hay síntomas pero no se cumplen los criterios diagnósticos de estos pacientes, entonces se va a llamar una diabetes no controlada. No olviden que no toda glucosa elevada, no toda glucosa en high es una crisis hiperglicémica, tiene que cumplir los criterios diagnósticos. También, no olviden que todas las cetonas positivas no significa que el paciente tenga cetoacidosis diabética. Hay otras condiciones como haber bebido alcohol o un estado de ayuno prolongado. Y por último, no vamos a olvidar que hay cetoacidosis diabética con glicemia normal o ligeramente elevada. Después de haber hecho el diagnóstico, vamos a diagnosticar también por qué le ocurrió eso a nuestro paciente. Y las causas son variables, pero las principales son las infecciones, el déficit de insulina, bien sea porque el paciente debuta con diabetes, no se administra la insulina, no sabía que tenía que administrarse la insulina u otras condiciones. En estos estudios que les voy a mostrar aquí, varios países, incluido un estudio colombiano en Medellín en un hospital de enseñanza, vimos que las principales causas de crisis hiperglicémica son la infección y un tratamiento insuficiente. Un paciente que no ha sido adherente a su tratamiento o que no utiliza las insulinas. La diabetes de novo también es una causa, pero aquí hay otras importantes como el estrés. Los pacientes que tienen crisis hiperglicémica, no todos van a entrar por la puerta de urgencias. Algunos ya están hospitalizados, algunos están esperando la cirugía, la colesistitis, algunos están hospitalizados por un infarto. Y durante su hospitalización, tienen síntomas, glucosa elevada, tomamos exámenes y hacemos diagnóstico de una crisis hiperglicémica. Entonces, vamos a solicitar las ayudas correspondientes con lo que pensemos que está desencadenando la crisis en nuestro paciente. El segundo paso, el primero fue diagnosticar la crisis y la causa. El segundo paso va a ser reanimar, porque en la cascada fisiopatológica vimos que nuestros pacientes van a estar deshidratados. Entonces, tenemos que reanimarlos. Si la deshidratación es severa, le administramos un bolo inicial de solución salina al 0.9%, 1 o 2 litros. Si la deshidratación es leve a moderada, podemos iniciar con infusión, que después de este 1 o 2 litros, iniciamos con infusiones de 200 a 500 mililitros hora. Por eso necesitamos dos accesos venosos grandes para administrar esta gran cantidad de líquidos. Pero, ¿qué líquidos voy a utilizar aquí? Estos líquidos de 200 a 500 mililitros hora. Este bolo inicial fue solución salina al 0.9%. Pero los líquidos de continuación dependen del sodio del paciente. ¿Por qué? Porque el sodio del paciente que estamos midiendo y que nos está dando el laboratorio no es su verdadero sodio. El sodio está diluido. Diluido porque hay tanta glucosa intraplasmática que arrastra agua y falsamente diluye el sodio del paciente. Entonces, tenemos que corregir el sodio con esta fórmula. Por cada 100 miligramos decilitro de sodio por encima de glucosa, perdón, por encima de 100, el sodio debe aumentársele 1.6 o en fórmula matemática así. Y ahora sí, si nuestro sodio corregido es normal o está elevado, le administramos solución salina al 0.45% o medios isotónicos. Si el sodio es bajo, administramos solución salina al 0.9%. Por ejemplo, esta persona de 72 años, una mujer con deshidratación moderada por cetacidosis diabética severa, tiene un sodio medido de 129. Podríamos pensar que le vamos a administrar solución salina al 0.9% porque el sodio está bajo. Pero cuando corregimos el sodio con esta glucosa, vemos que su verdadero sodio es de 135. Entonces, tenemos que administrar es líquidos medios isotónicos, solución salina al 0.45%, 200 a 500 mililitros hora. Además de eso, evaluamos si necesitamos administrar bicarbonato solamente para aquellos pacientes que tienen un pH de 6.9 o menos. Administramos bicarbonato de sodio. Esta es la solución que vamos a armar. Vamos a utilizar 100 mililitros de bicarbonato de sodio, 10 mililitros de cloruro de potasio de catrol, y el resto en agua destilada son líquidos isotónicos y los administramos en una infusión de dos horas y reevaluamos. Si el pH es de 6.9, vuelvo a utilizar esta misma infusión hasta que el pH sea de 7.0. Normalmente, esto es para los pacientes con cetacidosis diabética severa con estos pH. Y el fosfato solamente en aquellos que tengan hipofosfatemia con depresión cardíaca, respiratoria o anemia. Adicionamos a los líquidos de la infusión, fosfato de potasio a una tasa de 20 a 30 mil equivalentes por litro y reevaluamos. Ahora, después de haber reanimado el paciente, después de iniciar los líquidos medios isotónicos o isotónicos, vamos a utilizar la insulina. Porque recuerden que lo importante es bloquear las hormonas contrarreguladoras, que son las que están generando hiperglicemia y que están generando cetoacidosis. La insulina va a bloquear estas hormonas contrarreguladoras. Pero antes de iniciar la insulina, debemos recordar que esta molécula se va a dirigir al núcleo de la célula para expresar canales de glucosa que van a captar la glucosa y la van a disminuir en el suero. Pero a su vez, van a estimular la acción de la bomba de sodio-potasio y va a hacer que el potasio entre a la célula. Por lo tanto, la insulina puede disminuir el potasio extracelular y a su vez, estos pacientes que ya están deshidratados, que no han comido, que han perdido muchos líquidos, pueden tener hipocalemia y la insulina puede empeorar la hipocalemia. Entonces, para evitar el empeoramiento de la hipocalemia, debemos verificar primero el potasio para saber si puedo administrar la insulina. Miramos primero potasio. Si el potasio está muy bajo, menor de 3.3, no podemos usar insulina aún. Tenemos que reponerle el potasio a nuestro paciente para luego utilizar la insulina. Entonces, paramos, reponemos potasio tan rápido como sea posible y reevaluamos. Si el potasio está entre 3.3 y 5.1, le administramos líquidos con potasio al paciente porque el potasio igual va a bajar. Entonces, le estoy dando un poco de potasio para que la insulina igual lo baje y se mantenga en estos rangos normales. Puedo agregar de 10 a 40.000 equivalentes por cada litro de infusión. Y si el potasio está mayor de 5.2, podemos utilizar insulina sin adicionar potasio a los líquidos. Luego, entonces, vamos a armar nuestra infusión de insulina. Un mililitro de insulina cristalina trae 100 unidades. Los mezclamos en 100 mililitros de solución salina, es decir, por cada mililitro hay una unidad de insulina. Y los vamos a administrar así. Hay de dos formas. Podemos darle un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo. Por ejemplo, 90 kilos, un hombre grande, 9 unidades intravenosas en bolo. Y luego una infusión de 9 unidades hora o 0.1 unidades por kilo hora. O podemos iniciar sin bolo a una infusión de 0.14 unidades por kilo hora. Una hora después de haber administrado este tratamiento, evaluamos si la glucosa disminuyó 10% o al menos 50 miligramos de silitro. Si esto ocurrió, vamos a continuar con esta misma infusión. Si no ocurrió, vamos a administrar otro bolo y aumentar la infusión de insulina un poco más. 0.5 unidades más. 0.05, perdón, aquí me equivoqué. También se puede hacer con administración de insulina subcutáneas, pero esto se debe evitar en los pacientes en los que la piel está hipoperfundida. Porque si tú colocas insulina en una piel que está hipoperfundida, esa insulina no se va a absorber adecuadamente y por tanto el tratamiento va a ser inadecuado. Hacemos seguimiento de nuestro paciente cada hora con glucometría para evitar hipoglicemia. Sin embargo, la glucometría no nos va a dar los mismos datos que la glucosa central. Entonces, cada 2 a 4 horas a nuestro paciente tenemos que hacerle una muestra venosa para tomar glucosa central, electrolitos y gases venosos. Cada 2 a 4 horas vamos a estar retroalimentando y tengo que volver a evaluar. Los líquidos que estoy utilizando son correctos. Dejo los líquidos medios isotónicos, me paso a líquidos isotónicos, puedo estarlos cambiando durante la infusión. El potasio, tengo que reponerlo, tengo que aumentar la infusión o le suspendo el potasio o suspendo la insulina porque se me bajó mucho el potasio, entonces tengo que reponerlo primero. Y la glucosa, evalúo si está disminuyendo adecuadamente a una taza de 50 miligramos decilitro cada hora de la infusión. La glucosa va a disminuir más rápidamente que los cuerpos cetónicos. Más o menos a las 6 horas de haber iniciado la infusión, la glucosa va a empezar a llegar a límites normales. Pero eso no significa que nuestro paciente vaya a resolver la crisis allí porque cuando la glucosa se ha normalizado, los cuerpos cetónicos y las hormonas contrarreguladoras aún van a estar elevadas. Entonces, a pesar de que la glucosa ya se está normalizando, yo tengo que seguir administrando insulina para que estas hormonas contrarreguladoras se disminuyan su acción. Entonces, el siguiente paso es administrar glucosa con insulina. ¿Por qué glucosa con insulina? Porque tengo que seguir administrando insulina a pesar de que la glucosa ya está disminuyendo. Sigo administrando insulina con el único objetivo de que esta insulina me bloquee las hormonas contrarreguladoras. Pero como la glucosa está bajando y la insulina me va a bajar más la glucosa, tengo que sostenerla con un poco de glucosa en mi paciente. Entonces, administro insulina, le estoy administrando a mi paciente medios isotónicos con la infusión que ustedes han escogido hasta que lleguemos a un límite de glucosa de 200 en cetoacidosis o de 300 en estado hiperglicémico, hiperosmolar. Allí ya hay riesgo de seguir administrando insulina, va a generar hipoglicemia. Entonces, lo que hago es adicionar dextrosa a los líquidos. La dextrosa, aquí se las coloco como en la guía del Diabetes Care 2009, 5%, pero la dextrosa pudiera ser 5, 10, 50%, recordando que infusiones de más de 10% de concentración deben administrarse por catéter central. Lo que yo necesite, no importa, pero debo mantener la glucosa por encima de estos rangos. Mantenga la glucosa entre 150 y 200, administrando la insulina, disminuimos la tasa de infusión de la insulina a la mitad y administramos dextrosa para mantener esa glucosa en unos rangos ligeramente elevados mientras la insulina hace su trabajo, mientras la insulina bloquea las hormonas contrarreguladoras, que son las que me van a llevar a la resolución de la crisis. Entonces, el siguiente paso será administrar glucosa y disminuir la dosis de la insulina hasta que se bloqueen las hormonas contrarreguladoras. Eso lo haremos hasta que se cumplan los criterios de resolución. En cetoacidosis diabética, denominamos que tiene criterios de resolución cuando la glucosa está menor de 200, pH de 7,30 o más y el bicarbonato está por encima de 15 con una brecha aniónica menor de 12. En el estado hiperglicémico hiperosmolar, cuando la glucosa está en menor de 250, la osmolaridad es menor de 310 y el paciente está alerta. El paciente debe estar despierto. Una vez hemos logrado los criterios de resolución, pasamos a la administración de insulinas subcutáneas y a reiniciar la vía oral de nuestro paciente. Entonces, le decimos a nuestro paciente que coma y vamos a administrar las insulinas subcutáneas. Sin embargo, las insulinas subcutáneas toman un tiempo en empezar a actuar. Por lo tanto, vamos a sostener la infusión de insulina mientras empiezan a actuar las insulinas subcutáneas. No podemos suspender la infusión de insulinas justo cuando le vamos a dar la vía oral al paciente porque estas insulinas subcutáneas se van a demorar en actuar. Entonces, continuamos la infusión por una o dos horas más para evitar hiperglicemia de rebote y administramos la insulina de larga duración, la insulina de la comida, la ultra rápida y continuamos dos horas más la infusión. En el paciente que no tiene vía oral porque, por ejemplo, está en coma, está intubado, no puede recibir la vía oral, pues la recomendación será no utilizar insulinas subcutáneas sino que hasta que se resuelva su condición continuar administrándole insulinas intravenosas. Los regímenes de insulina hay de muchas formas, los van a encontrar de muchas maneras. Se recomienda en los pacientes que estaban controlados previo a la cetoacidosis o al estado hiperosmolar utilizar la misma dosis con la que estaban controlados. Si no, utilizar una dosis diaria de 0.5 a 0.8 unidades por kilo en esquemas basadas al bolo o en esquema con NPH dividida en tres dosis. Entonces, vamos a recordar. Primero, diagnosticamos la crisis y la causa. Criterios diagnósticos de cetoacidosis, criterios diagnósticos de estado hiperglicémico, no olvidar la cetoacidosis normoglicémica y buscamos la causa. Las infecciones, las más comunes, déficit de insulina o estrés. Tres, reanimamos con líquidos dependiendo del grado de deshidratación y luego 200 a 500 mililitros hora, teniendo en cuenta el sodio corregido. Considere si necesita bicarbonato de sodio y fosfato de potasio. Tres, iniciamos la infusión de insulina, 0.1 o 0.14 unidades por kilo, pero primero miramos el potasio para asegurarnos de que la insulina nos va a causar hipocalemia. Cuatro, administramos glucosa e insulina para bloquear las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol. Y cinco, cuando el paciente ya cumpla criterios de resolución, administramos las insulinas subcutáneas e iniciamos la vía oral. El último mensaje que les quiero dar aquí es que las crisis hiperglicémicas, si bien son unas complicaciones severas de diabetes, no son las más comunes. No olviden que estos pacientes probablemente no mueran por una crisis hiperglicémica, sino que van a morir por infartos, por ACV, por enfermedad renal. Entonces, hay que prevenir las complicaciones cardiorrenovasculares. Después de una crisis, asegure que su paciente tenga el tratamiento adecuado. No le dé de alta solo con insulina, si es un diabético tipo 2, asegúrese de que tenga metformina, inhibidor de SGLT2, insulina, dieca, estatina, lo que el paciente necesite para prevenir las complicaciones cardiorrenovasculares, que son las que le llevarán a la... a la...